... Trabajamos en todo lo que tiene que ver con investigaciones en el área biomédica y de ciencias veterinarias. ¿Qué vinculación tienen con el INTA y concretamente con el Instituto de Patobiología de Castelar? Bueno, con INTA tenemos un convenio de vinculación tecnológica. Trabajamos en conjunto ya hace 10 años aproximadamente. Y esto en concreto, atrás de este convenio, era la puesta en valor de un sector del Instituto para emplazar un centro de investigaciones en biotecnología animal. En particular, lo relacionado a reproducción y producción de animales genéticamente modificados. Interesantísimo. Está en gestación, lo vemos ya prácticamente. ¿Cuánto tiempo falta? Calculamos que está en funcionamiento dentro de 3 meses aproximadamente. Es la primera parte, no esta. Es un adelanto, es una primicia. ¿Qué va a ocurrir acá? ¿Qué animales van a venir? ¿Qué van a hacer? Este área en particular, la etapa 1, corresponde a un centro de investigaciones en ovinos. Para producción de ovinos genéticamente modificados. Consta de un área que está en la parte de adelante, que es un quirófano, un laboratorio y una maternidad. Y después un sector de alojamiento de animales convencionales y genéticamente modificados con toda la normativa que Conavia nos aporta para que tengamos la seguridad biológica de los animales que están contenidos en el sector. La idea era unificar las fortalezas de ambas instituciones y fortalecer lo que ya teníamos y poder emplazar esto y ponerlo en funcionamiento lo antes posible. ¿Cuánta gente se supone que va a trabajar aquí en este campo? Y definitivamente, ¿cuándo se verán resultados que se pueden de alguna manera también aplicar a la producción? En el lugar, respecto a personal técnico, serán aproximadamente unos 5 personas. Y después el plantel de veterinario va variando, pero son entre 8 a 12 personas. Sumados también los que son personal de laboratorio, como biólogos, biotecnólogos. Es un plantel de aproximadamente 15 personas. Y esto ni bien comienza a funcionar, va a haber un plantel ya de animales que van a estar haciendo los primeros experimentos en reproducción y después unos obtenidos los permisos de Conavia para la locación en particular, empezaremos a trabajar ya con modificados. Será con ovinos, nos decías. ¿Hay posibilidades de ampliarlo a otras especies? Sí, correcto. El proyecto general contempla la unidad de ovinos, que es donde estamos ahora. En segunda etapa, la unidad de ovinos, que es enfrente, que es un poco más amplia. Y en tercera etapa, la unidad de porcinos, que es una unidad nueva, que estamos con Ariel trabajando en el proyecto ya final. ¿Qué otras tareas realizan? ¿Qué otras investigaciones han llevado a cabo, Carlos? Bueno, nosotros como grupo interdisciplinario, trabajamos con todas las especies productivas. Nos han llegado potrillos de pocos días de vida que tienen dificultades para amamantar y finalmente mueren sin una causa aparente, a pesar de que son tratados con plasma y con los antibióticos adecuados. Nosotros hemos tenido la posibilidad de abrir ovejas, lechones, que mueren a los pocos días de vida por diarreas profusas y que muchas veces, a pesar de que se hace un esfuerzo descomunal por parte del veterinario privado, con tratamiento para coxidios, tratamientos antibióticos, muchas veces esto no da resultado y resulta ser que a veces la patología que hay por detrás de estos casos es diferente a lo que se estaba pensando con anterioridad. Y bueno, a eso nos abocamos, a resolver los casos que el profesional veterinario actuante a veces se le dificulta por las metodologías, las herramientas diagnósticas con las que cuenta, le damos apoyo y a su vez generamos información, no solamente al medio local, sino también interna, a DINTA, que nos permite replantearnos a veces nuestros objetivos de investigación para plantear nuevos proyectos de investigación o para modificarlos ya existentes y tratar de generar nueva información sobre procesos vigentes. Carlos Rossetti, hay investigadores jóvenes, hay equipo, pese a la juventud de esta zona, de esta área de investigación, que ya están haciendo camino. Sí, por supuesto. El grupo consta de dos investigadoras de posgrado y de cuatro investigadoras doctorandos que están trabajando en el tema. ¿Y esto tiene desarrollo también con vínculos con otras entidades, otras instituciones? Sí, tenemos dentro de INTA colaboración con el Instituto de Genética, el IGF, con el doctor Mario Poli y su grupo de trabajo. También estamos trabajando con la gente de sanidad de Salta, del INTA de Salta. Y a su vez también tenemos una colaboración internacional con la Universidad de Texas A&M, en los cuales próximamente esperamos probar un candidato vacunal con el objetivo de obtener un mejor inmunógeno. ¿Hay estudiantes que siguen en esta carrera que se están preparando para el futuro? Sí, realmente ese es un fuerte del INTA y específicamente del área de bacteriología donde estamos en este momento, porque forma profesionales, tanto de la parte oficial, o sea de otras instituciones oficiales, aquí han venido a entrenarse y a capacitarse y a hacer cursos, personal de SENASA, personal de INTI, personal de distintas universidades nacionales, que justamente quieren llegar a sus instituciones y poner a punto técnicas que han aprendido acá o distintas controles o por el conocimiento en sí, ¿no es cierto? Y por el otro lado también formamos becarios, tanto de CONICET como a través de proyectos, tantos nacionales como internacionales, becarios INTA, que después quedan en esta institución, hacen toda su carrera acá, y por el otro lado también tenemos pasantes, también que vienen a hacer o capacitaciones durante largo tiempo, a lo mejor vienen seis meses, un año, los manda a su institución, más allá de los cursos, a aprender y salir con cierta experiencia, y también hay gente que viene a hacer, nos pide a distintos profesionales de la institución, por la experiencia y, digamos, por la experiencia también académica que tenemos, ¿no es cierto?, ser sus directores de tesis, entonces hay gente que también está haciendo su tesis doctoral aquí en la institución y nosotros somos los directores de esas tesis, o sea que hay distintas personas formándose con distintas características, ¿no? Argentinos y extranjeros también. Argentinos y extranjeros, tenemos en este momento tres personas extranjeras, que se están formando acá, que están haciendo su doctorado acá en el área. Es un poco la función del INTA en el desarrollo de sus tecnologías, por un lado la extensión es estar en contacto directo con el productor, o empresas que están en contacto directo con el productor, para que haya una llegada de nuestras investigaciones en forma rápida, pero también la investigación pensando un poco en el futuro, empezando a desarrollar líneas que creemos que en el futuro van a ser primordiales, para el desarrollo del país y también, que no es menos importante, formar gente para que después pueda seguir nuestros pasos y mejorar todo lo que hacemos. Y en el caso nuestro nos ocupamos no de la garrapata por el momento al menos, sino de los patógenos que transmite, de los cuales son muy importantes dos protozoos, babesia boves y babesia vigémena. Le producen al animal un decaimiento, anemia, puede producir abortos, muerte incluso. Ese decaimiento hace que la enfermedad se conozca como tristeza, tristeza del ganado bovino, porque el animal tiene síntomas neurológicos. Y a lo que nosotros apuntamos es al desarrollo de vacunas. Una vacuna ya existe, vacunas vivas, que se producen en Inta de Rafaela, el Inta Mercedes y en un laboratorio litoral biológico en la provincia de Chaco, están basados en parásitos cultivados, o sea, parásitos vivos. Y bueno, es complicado esa producción, es complicada, es cara, implica personal altamente especializado. Nosotros estamos tratando por ingeniería genética de producir vacunas que sean más sencillas de producir, digamos, más amigables a una empresa biotecnológica, por ejemplo. ¿Falta mucho? Hay que hacer pruebas, y las pruebas son caras, por eso nosotros primero estudiamos las proteínas, hacemos una serie de análisis que nos indican qué proteínas pueden llegar a ser protectivas, y después tenemos que pasar el ensayo en bovino y ver, este año vamos a hacer algún ensayo y esperamos de ahora en más, ocuparnos más, digamos, de ensayos concretos en el bovino, vacunar, hacer un desafío y ver si funcionan. Y bueno, el año que viene les cuento. Tenemos algo que se llama el Consorcio Internacional de Investigaciones en Salud Animal, que lo que busca es justamente continuar con este esfuerzo, pero ya con proyectos financiados sólidamente. Esto arrancó el año pasado, ya este año están las convocatorias, y en esto trabaja fuertemente el INTA y el Ministerio de Ciencia en la Argentina. Anticipos, claro, esto es lo que viene. La proyección del trabajo que todos los días se realiza aquí, por ejemplo, en el INTA Castelar, particularmente en el Instituto de Patobiología, pero con repercusión a nivel nacional y también internacional. Lo acaba de decir el doctor Ariel Pereda, y también cada uno de los investigadores que aquí forjan un futuro distinto, un futuro mejor. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!